¡Vamos! Esto ya va a empezar, así que ponte serio y... ¡Dale, Manolo! Los de casa van a salir con ese once titular. Hoy el entrenador tira de un clásico, el 4-4-2. Además parece que no hará ninguna variación, así que jugará con las dos líneas de cuatro y los dos atacantes. ¡Vamos! Momento ahora de conocer la alineación del equipo visitante. El entrenador de este equipo no se ha complicado la vida. Hoy saca un 4-4-2, el de siempre, con las dos líneas de cuatro y sin florituras. Un clásico de verdad, vaya. Una de las cosas que más me gusta del fútbol, Paco, es que podemos hablar mucho de cómo vemos un partido antes de que empiece. Pero cuando la pelota rueda, Paco... Tal cual, Manolo. No siempre ocurre, está claro. Pero todos hemos visto más de un resultado sorpresa en nuestra vida. ¡Al lío comienza el encuentro! ¡Pues dale, Manolo! Despoja el balón al atacante. ¡Cuidadito a peligro! ¡Y gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡Y ya hay un gol en el electrónico! Aquí tenemos de nuevo el gol. ¡Qué bien ha superado el defensor! ¿Qué me dices de eso, Paquito? ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba! Este tanto inagüe... ¡Sernández! ¡No se detiene ante nada! ¡Los segundos pasan y nadie baja la guardia! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Ha conseguido marcar! ¡Vuelven las tablas al marcador! Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y cuando tocó definir la defensa, se le echó encima, pero acabó marcando sin más problemas. ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Pero por Dios, amigo mío! ¡Estaba solo delante del portero! ¡Cómo has podido fallar eso! ¿Por qué ha tirado más de ganas que de sangre fría, Manolo? Está bonito el partido, pero sería aún mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras. ¡Y ese pase desde la portería no llega a su destino! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Solo contra el portero! ¡Qué gol acaban de regalar a la afición! ¡Vaya chicharro! ¡Se han lanzado como jabatos a la contra y no han dado ninguna opción a la defensa! ¡Aquí está la detención de Sebol! ¡Ya lo ven! ¡Ha sido una contra de Manuel! ¡Y el portero estaba vendido! ¡Se ha visto solo contra dos atacantes! ¡Vaya chicharro! 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 Algo tiene que cambiar el equipo visitante si quiere equilibrar la posesión, pero creo que la ventaja en el marcador debería ser suficiente para afrontar con confianza... ¡espérate que pueden enchufarla! ¡Señoras y señores, ¡qué parabola! ¡Aplausos! 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 ¡Al lío comienza el encuentro! ¡Pues dale Manolo! ¡Cuidadito peligro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡No se detiene ante nada! ¡Los segundos pasan y nadie baja la guardia! ¡Hay gol, 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 gol! ¡Ha conseguido marcar! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Solo contra el portero! ¡Qué gol acaban de regalar a la afición! ¡Vaya chicharro! ¡Se han lanzado como jabatos a la contra y no han dado ninguna opción a la defensa! ¡Espérate que pueden enchufarla! ¡Señoras y señores, qué parado! ¡Pone el balón dentro del área! ¡Pero dónde vas, alma de cántaro, que tenías toda la portería delante! ¡Eso es lo que pasa cuando la... Comienzan los segundos, 45 minutos ¡Alona el hueco! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡Qué bien el empate! ¡Gol, gol, gol! ¡Estaba la cosa para fallar eso! ¡Niños y niñas, si queréis aprender cómo no hay que despejar nunca, mirad bien esta repetición! Si no ves línea de pase para sacarla jugándola, lo que hay que hacer es mandarla bien lejos, ¡por Dios! ¡Cuidado lo que quiso hacer, despulló el pelo, le salió un churro! ¡Pase peligroso! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Nos iremos al punto de penalti, ha sido mano! ¡El partido se detiene y se va a producir un cambio! ¡Ocasión de oro para adelantarse! ¡Y arriba! ¡Ese penalti no encuentra portería! ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Penalti fallado, penalti regalado! ¡Pelota cambia de dueño! ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! ¡El balón pasó cerca del palo, pero al verlo desde la portería ya sabían que se iba fuera! ¡Por eso le ha bastado con acompañar el balón con la mirada! ¡Buena presión arriba! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Ojo que rebota en la madera! ¡Y el ataque acaba en nada después de que casi cantamos el gol! ¡Pero ha faltado un poquito! ¡El auténtico salvador ha sido el palo, Manolo! ¡Deja atrás al contrario! ¡Y dispara! ¡Un disparo bien ejecutado! ¡Lástima que se ha llegado fuera! ¡Fuera! 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 ¡Monte! ¡Puede crear problemas y sigue avanzando! ¡Gran momento! ¡Ojo! ¡Peligro! 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 ¡La saca el portero pero queda muerta! ¡Puede ser una buena oportunidad! ¡Con el apoyo de la afición todo es posible! ¡Manolo volverán a buscar el gol! ¡Puede batir al meta! ¡Menuda parada esa es para verla aún! ¡Queda todavía un suspiro pero pueden llevarse la victoria si saben terminar este ataque! ¡El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio! ¡Interesante juego! ¡Y seguimos con el empate! ¡Mercea separadón del meta! ¡Ha demostrado lo que vale! ¡Cambio de Cromos! ¡Se va a producir! ¡Aquí estoy yo y el balón es mío! ¡Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda! ¡Ojo que le van a pegar! ¡Los 90 minutos acaban! ¡Y esto termina el empate! ¡Cuidadito peligro! ¡Cuidadito peligro! ¡Y gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡No se detiene ante nada! ¡Los segundos pasan y nadie baja la guardia! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Ha conseguido marcar! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Solo contra el portero! ¡Qué gol acaban de regalar a la afición! ¡Vaya chicharro! ¡Se han lanzado como jabatos a la contra y no han dado ninguna opción a la defensa! ¡Espérate que pueden enchufarla! ¡Señoras y señores, qué parado! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡Qué bien el empate! ¡Gol, gol, gol! ¡Estaba la cosa para fallar eso! ¡Y arriba! ¡Ese penalti no encuentra portería! ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Penalti fallado! ¡Y dispara! ¡Un disparo bien ejecutado! ¡Lástima que se ha ido fuera! ¡Fuera! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Puede ser peligrosa! ¡Gol, gol, gol!